La casita con muchos años de construida y que resguardaba una gran historia en la comunidad de división de Pérez Celedón fue reducida a cenizas la mañana de este viernes. Un incendio rápidamente consumió toda la casa, pues la estructura era muy antigua. La vivienda estaba desocupada en el momento del incidente. Aquí vivía la reconocida dirigente Paula Borbón, quien falleció hace un tiempo. Sin embargo, la familia tomó la decisión de conservarla por su gran legado. Esta casa, en toda esta región, aquí de este camino, los pioneros, es la única que quedaba, la más vieja. Y ella ya se fue. ¿Cuántos años tenía construida esta casa? Es que nosotros, bueno, mi papá la compró para el terremoto y ya estaba construida hacía años, hacía años de años. Y de toda esta zona es la más vieja que había. Una capita, ¿cuánta estructura? ¿De qué era? ¿De madera? Sí, era de madera. Bueno, a mi mamá le habían dado una lluvita, la habían remodelado un poquito, le habían puesto fibrolita. Pero era de zócalo y lo demás, todo, todo, sí era madera. Son muchos años. Son muchas cosas, muchos momentos. Ella ya no está. Lo que quedaba era eso. A pesar de todo, hay que darle gracias a Dios que no hubiera nada más que pérdidas materiales. Y la viejilla está en el corazón de uno. Y en las palabras que ella le enseñó a uno y todos los valores y las cosas que uno vivió con ella. Es una sorpresa, ¿verdad? Porque uno nunca va a pensar que va a pasar algo así. Pero por dicha, fue algo aislado, fue algo ahí y pasó y ni modo. Pero por dicha, no hay nada más que lamentar. Pero son muchos recuerdos, las cosas personales de ella, cosas que ella guardaba, porque guardaba muchos detallitos, todos sus trastes, todas sus cositas, los cuadritos, fotos, recuerdos. Que uno, tal vez chiquitillo, ya ella sacaba y le enseñaba a uno y le contaba historias y todo eso. Pero por lo menos queda Paula en el corazón de uno. Cuando ocurrió el incendio, los vecinos apoyaron en lo que pudieron y luego llegó el cuerpo de bomberos. Doña Paula ya murió, es una señora que yo la conozco desde que yo era niño. Y ahora que murió, pues, fue algo muy lamentable para todos nosotros acá. Y los hijos visitaban ahí la casita y de todos se reunían ahí, en fin, y todo ese montón de cosas ahí. Querían conservarla, conservar la casita y estarse reuniendo ahí la familia. Pero no sé exactamente qué fue lo que pasó. Lo que sí es cierto fue que la casita se quemó totalmente. Bueno, y pues, me decía usted que fue una acción muy rápida también de los vecinos, que colaboraron muy rápido también para evitar que el fuego se propagara hasta su negocio, hasta las otras casas. Correcto, correcto. Los vecinos ahí nos avisaron y todos colaboramos. Ya cuando llegaron los bomberos, pues, ya prácticamente el fuego ya lo teníamos controlado. Los familiares llegaron a quitar todos los escombros. Entonces, vamos a ver. Y ahora, nos vemos. Gracias por ver el video.